Fueron a pasear a Barcelona y me la trajo, dice, para que te la comas. Me encantó, me encantó y está bien cómodo. Siento como si ando en pijama. Y regreso a la casa a hacer el ator y a hacer el arroz para la cena de la noche. Voy a poner a cocer el pollo. Los dejé sazonando desde anoche, miren. Vean esto, mis amores. Miren esto. Hola, hola, mis amores. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo las saludo y nos vamos. Vamos a ir a desayunar con mi amiga Elena y mi amiga Leti. Que no la he visto a Leti porque se fue casi un mes de vacaciones a México. No, tres semanas creo. Y hoy nos vamos a ir a desayunar. Hoy es lunes. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. Espero que estén bien. Yo tengo antojo de ir a Aroma de Café, el restaurante que está en Santa Rosa, que les he platicado. Y me encanta, me encanta, me encanta. Así que estoy feliz por irnos ahí de paseo. Pero ya regresé a dejar al niño de la escuela. Hoy tenemos un día bonito. No hay lluvia, pero creo que va a llover más a ratito. No hay tanto sol. Así que espero que estén bien. Vénganse conmigo que ya nos vamos. Buenos días. Miren qué guapa mi amiga. Trae sus Converse y luego su outfit bien moderna. Buenos días, mis chicas. Miren, venimos a desayudar con mis amigas. Mira, mi amiga Leti nos regaló. A ver, Helen, presume, por favor. La amiga Leti le regaló a Elena esta pulsebita. Miren, de corazoncito. Por el día de la música. Acá está la de ella. El corazoncito. Y esta es para mí de corazoncito. Miren. Ay, no la ven. Ya es muy bonito mi corazón. Miren qué bonita. Vamos a ponérnosla. Vamos a ponérnosla. Muchas gracias Leti. Sí, vamos a ver. Ay, no sé ni cómo la abro. ¿Esa? Oh, de aquí, de aquí. De aquí, de ahí. De aquí, de ahí. De aquí, de ahí. Wait, aquí está la de mi brocha, de este lado. Y con esa es muy luisima. ¿Eh? Ya. Con esa es muy linda. Ay, qué bonita. Mira mi pulserita. Se mira bien bonita. Su jugo de la Helen. Es como su estilo, ¿eh? Ajá, es como mi estilo. Bien bling, bling. No tanto bling y yo, más bling, bling. Buen día. Gracias a Dios. Bien felices y contentas. Y vivas. 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 Toma mi jugo porque está bonita. Ah, ¿qué vamos a comer? Ah, yo, yo quiero un omelete de... Voy a hacer un caldo de res para mi esposito. Ya puse la carne y la voy a dejar por lo menos, pienso como unas dos horas y media, tres horas, más o menos. Voy a hacerla con verduras, con elotito y toda la cosa. Voy a limpiar también un poquito aquí la casa, ponerla en orden. Ah, me llegó pedido de Shein. Ah, ahorita miré, llegando. Ah, miré aquí que está la... La bolsa, miren. Este video va a estar en mi otro canal. Pero siempre me gusta aralar la ropa, si alguna la tengo que planchar. Así que reviso la ropita para no dejarla, este, aquí nada más. Ay, miren qué bonito suétero. Uy, pero es cortito. Ay, a mí no me gustan cortitos. Porque yo ya no estoy en esa edad de usarlo. Oh, pero no me quedan cortos. Como estoy tan chaparrita, yo pienso que me va a quedar como exacto. Esto creo que es todo lo que pedí, no, no pedí muchas cosas. Zapatos no me mandaron esta vez. Vamos a ver, aquí les voy a estar enseñando las cositas. Pero el video completo va a estar... Ay, este está bien bonito. Vean, qué hermoso. Es parecido a uno que ya tengo, pero el mío es con mangas. Miren qué bonito. Ya saben, videíto completo en el otro canal, mis chicas y chicos. Para que ustedes vayan y los miren, por favor. Apóyenme allá en mi otro canal también. Ay, miren. Está de perritos, de patitas, miren. Está bien bonito. Hay más cositas, mis amores, pero ese video va a estar en el otro canal para que no se emocionen y pasen a ver el otro, ¿ok? No se emocionan, 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 no se emocionan. Saben que ayer me llegó mi pedido, bueno, ayer en la tarde. Pedí mi café, miren, este de Don Elías que me encanta. Este es mi café favorito, mis chicas, y se los juro. Siempre me decían algunas de ustedes que Don Elías me pagaba, que por eso promocionaba el café. No, es que a mí me encanta este café, de verdad. Y miren, para que prueben, apenas les mostré que me llegó hace como dos o tres semanas, pero como tuve reunión con la virgencita, sí que les regalé café para que tomaran aquí. Pero este trae nada más 18 bolsitas, así que nada más se dura 18 días. Hay veces que no le echo todo el sobre, pero la mayoría de veces sí. Y este me encanta, me encanta el sabor. Y para que no digan que les miento, miren. Aquí les puedo mostrar, he probado de cafés. Aquí tengo, miren, de tres diferentes, esos son de Nescafé. Tengo del regular, este es de cab, tengo del regular y tengo del que le llaman house blend, como más este suavecito. Estos son de diferentes, estos son de diferentes sabores. Están deliciosos porque este es el Nescafé clásico, ustedes saben. Esos sobrecitos se sirven para una tacita. Probé, quise comprar tres diferentes para ver cuál me gustaba, pero definitivamente ninguno me gusta tanto como estos de Don Elías. La verdad que vale la pena, son más costosos, no les voy a mentir, porque este café me parece que cuesta 22 dólares, pero tenía 10% de descuento. Miren, cuando algo a mí me gusta, no me importa pagar precio. Y más como tratándose de algo que disfruto tanto como el cafecito. Así que en ciertas cosas, no me importa pagarlas. Como esto, que disfruto mi café en la mañana, me encanta el sabor, además no me irrita el estómago, no tiene mucho ácido como los demás. Me lo tomo y me siento bien a gusto y me gusta. Les voy a dejar el enlace, se los juro y se los prometo que Don Elías ni me paga, pero le agradezco el haber conocido sus productos del estómago y también el café, porque a mí me ha encantado, mis chicas. Y no les miento, porque esta cajita viene de Amazon. Miren, me lo mandaron, aquí está mi recibito de cuánto pagué, miren. Silvia Sosa, aquí está, pagué 21.59, Elías Organics y miren. Así que aquí está, mis chicas y chicos. Yo lo compro y si ustedes algún día lo prueban, les va a súper encantar, porque el sabor es riquísimo, a menos a mí. Me encanta, a mi hijo Kevin, el mayor, le fascina ese café. Le fascina igual como a mí. Oh, y también otra cosa que pedí fueron pilas. Otra cosa que pedí también fueron pilas. Yo tengo de estas pilas que son recargables, miren, estas verdes. Pero como ahorita yo tengo más pilas de este, perdón, más velas de pilas, así que pedí otro paquete. Pedí otro paquete, estas son recargables, mis chicas, no tienen ustedes que tirarlas. Estas las vuelves a cargar una y otra vez, miren. El paquetito trae ocho y aquí están, miren. Que, por cierto, este paquete yo lo compré de los que regresan. Ven, siempre les he dicho. No sé si ustedes sepan, si usted, no sé si ustedes sepan, pero Amazon vende cosas que dice usada como nueva. Ven este paquete. Dice que gracias por darle una segunda vida. Ustedes pueden ver las pilas ni las abrieron. Vean, pueden ver aquí las pilas ni las abrieron. Miren, están nuevecitas en su paquetito, en el plástico y todo. Busquen así. Cuando estén comprando en Amazon, busquen que digan usado como nuevo y te ahorras tus cinco dólares, seis dólares. Yo la mayoría de cosas que puedo, yo las compro usadas. Pero vienen nuevas. Miren, aquí pueden ver el paquete. Estaba buscando las pilas. Dije, voy a buscar pilas. Lo encontré y dije, me lo compro. Oh, el cargador lo tengo acá a este lado. Les voy a dejar el enlace. La primera vez tienes que comprar el cargador porque no vienen con el cargador. Pero ya comprando tu cargador, yo estas pilas las tengo hace como cuatro años. Algunas de ellas. Y este les digo ahorita porque uso más, porque como está Maylito, este uso más velitas de pilas. Así que ocupo, Daniel, para sus videojuegos. Y aquí las saca, las cargamos y vean. Este carga pilas chiquitas y grandes. Porque miren, yo tengo esta de las chiquitas y tengo las grandes. Tengo las AA y las AAA. Así que estas caben aquí mismo. Les voy a dejar el enlace de este. Les voy a dejar el enlace del café. Y estoy apuntando. Quiero mejorar eso de mí. De que siempre les digo, les voy a dejar esto, mis chicas. Y no se los dejo. Pero ahorita he estado anotando las cositas. Incluso ahí al lado de cuando estoy editando, estoy con mi hojita para estar apuntando. Y les dejo la lista. Oh, miren, se me olvidó esto. Les voy a dejar esto. Y también se los voy a estar dejando en la comunidad. Porque sí es feo. Y luego cuando yo les digo, les voy a dejar esto y no se los dejo. No. Que falta de respetico. Jalándole al respetico, mijitica. Como dicen en Colombia. Jalándole al respetico, mijitica. Me pongo bien así, ¿verdad? No les tengo nada. A ver, ya me les pongo aquí. Me pongo aquí. Mis chicas. Esto se los voy a mostrar en un video de limpieza. No sé si cuando vean ustedes este vlog ya va a estar el video arriba. Pero compré esta pasta en Amazon. Miren, es esta. Es una cosa que, olvídense. Con un brillo. Pero estoy fascinada. Ese día que hice el video, lavé el lavabo. El, este, la, esta llave del agua. Un sartén que yo tenía así, un poquito percudido, sucio. Y ahorita acabo de limpiar esta cacerolita. Vean esto, mis amores. Miren esto. O sea, ¿qué es esto? Y lo mejor es como que le hace una capa protectora. Pero miren. No, mis chicas. Cuesta súper barata 6 dólares. Así que cómprenla antes que se acabe. Porque yo se las voy a recomendar. Y es natural. Es hecha, este, de una manera natural. Limpia y pule y protege. Así que, mis amores. Voy a pedirme otras dos porque sé que se las van a acabar ustedes. Me ha encantado. Ok. Yo tengo años utilizando este producto. Déjenme se lo saco. Este se llama Clean Clean. Clean Clean. Es este. Este es bueno. Pero, mis amores. O sea, yo tengo años utilizando este. Y para mí no había encontrado en el mercado nada que se le pareciera. Pero ese no es natural. Dios mío. Esto es mil veces mejor. Y miren que yo amo tanto este producto que siempre lo he recomendado. Pero, Dios mío, esta cosa. Y no maltrata nada las manos. No se siente para nada fuerte. Y les digo, es natural. Supuestamente es natural todo lo que dicen los ingredientes. Pero vean esto. Dios mío. Me quedé con la boca abierta. Bueno, ya lo sé. De por sí del otro día yo me quedé cuando limpié el sartén. Dije, ¿qué? Y el lavabo. Cómprenla, mis amores. Se los voy a dejar en el enlace porque les gustó todo. Les voy a compartir un videíto corto. Yo creo, antes de que vean este video, ojalá que todavía haya. Yo me voy a pedir otras dos hoy mismo porque si no se las van a acabar. Y a mí me ha encantado ese producto. Maravillada estoy. Mi caldo está hierve, que hierve. Miren. Está hirviendo bien bonito. Me voy a tomar mis vitaminas. Porque no me las tomé hace rato. Me tocaban. Cuando volví con mis amigas. Déjenme bajarle porque se van a quemar, chicas. Uf, uf. Se van a quemar con el humo. No asumo ese el vapor, miren. Entonces les dije que cuando volví con mis amigas de comer. Bueno, de desayunar. No me tomé mis vitaminas. Me toca, me toca, me toca. Que por cierto ya se me están terminando. Ya nada más me quedan para dos días. Voy a ir a traer el relleno porque me hablaron el otro día que ya los tenían. Pero no he ido. Así que tengo que ir. Tengo que hacerme un tiempo para ir a traer mis pastillas. Les digo, me dejaron mensaje pero no he ido. La semana pasada, pero así que te esperas. Es que ya saben, como son nada más para 30 días. Ya saben que luego, luego me están llamando que ya están tus vitaminas. Voy a cargar también estas pilas de las velas. Porque ya estas ya están. Algunas ya prenden, otras ya no tienen para nada porque ya se ha acabado. Voy a aprovechar de una vez. Buenos días, good morning, chicas y chicos. Uf, uf. Hay que disfrutar en los días así soleaditos que son muy pocos. Que mariachis cante. Vengo con mi música a todo volumen. Les digo que vamos a disfrutar los días bonitos porque... Los días más bien no bonitos, sino soleaditos. Porque ya viene la lluvia la próxima semana. Que olvídense. Viene toda la semana que este... Creo que empieza esa semana. Y toda la semana que viene, lluvia, 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 lluvia total y rotunda. Dios mío. Ya estoy fresca con una lechuga bañadita. Ayer me hice mis uñas. Miren, me puse este color azulito. Este lo compré en Target del año pasado. Pero me lo puse como unas dos veces nada más. Es de esta marca. Estos cuestan bien baratos y son súper buenos, mis chicas y chicos. Miren. ¿Es este? LA Girls. Uy, pero son a 1.98 o 2.98. No me recuerdo. Maybe. A lo mejor ahorita ya están a 2.98. Porque ya ven que todo subió de precio. Pero está bien bonito el color. Y yo ando bien verde y azulada toda. Gritando ya colores vivos por todos lados. Y todavía el clima que no se quiere componer. Buenos días. Voy a hacer desayuno y nos vamos a la escuela. Y regresamos porque tengo un día súper ocupadísimo hoy. Pero no se imaginan cómo. Ahorita regreso. Voy a este... Ya dejé preparando pollo. Voy a hacer pollo en el horno. Porque más tarde vamos a hacer el último rezo. Para que se lleven la Virgencita de Fátima. Y de ahí vengo. Grabo un video de Shein. Voy a ir a ver a Leinda con mi primo. Porque están aquí desde... A Virgen de Israel y ya se van mañana. Los voy a ir a visitar. Voy a recoger al niño y regreso. Me pongo a hacer a la tole. Ahora sí cenamos, rezamos. Y Dios mío. Bien ocupado. Pero pues ni modo. Hay que darles. Hay que darles. Así me gustan los días ocupados porque ando bien acelerada como siempre. Así que buenos días, corazones hermosas. Espero que tengan una mañana bien bonita. Yo les digo muy verde, verde, verde. Ando. Ahorita las veo cuando regresemos. ¿Ok? Buenos días de nuevo mis chicas y chicos. Vénganse. Voy a la tienda. Saben que necesito unos aguacates para la salsa. Voy a hacer una salsa verde para el pollo. Que les dije que ya lo dejé marinando. Pero me hace falta aguacate. Y de una vez voy a llevar cilantro fresco. Esas dos cositas nada más. Pero dije de una vez paso a la tienda y me llevo lo que necesito. Ay la gente se queda mirando siempre cuando uno anda grabando. Porque se les hace como raro. Ni agarré mi carrito. Vengo con las manos vacías. Hubiera agarrado un carrito ¿verdad? Porque luego para andar cargando las cosas. Ni modo. Así vámonos. La música está bien buena. Tienes una música bien sabrosa. Como para que te levantes el ánimo. Listo ya salimos de la tienda. A lo que fuimos mis chicas y chicos. Fuimos rapidito. Pero entramos y salimos como un rayo. Compré también pan. Compré fresas. Ya que no tengo. Y siempre me gusta tener fresas para Daniel. Que a él le encantan mis amores. Estaba esperando que se me seque el pelo. Pero no se me ha secado. Como no puedo abrir la ventana. Aunque traigo el calentón. Porque como está frío. Pero quería abrir la ventana para que se me seque más rápido el pelo. Así se me seca con el aire. Pero no. Hasta que llegue el verano. Ya me gusta cuando ya se me seca para acomodármelo bien. Pero ni modo. Tienen que esperar un ratito más. Voy a poner a cocer el pollo. Los dejé sazonando desde anoche. Miren. Le puse nada más las cebollitas hace un rato. Y este lo preparo con chile rojo asado. Le pongo pimienta, clavo, comino. Y también le pongo este vinagre. Y unas hojitas de laurel que se las voy a poner ahorita enseguida. Miren. Y también voy a hacer unas pechugas con pasta. Y este voy a hacer un arroz. Una salsa verde. Y también tengo acá a este lado. Tengo este lleno de caldo de res que ayer hice. Creo que vamos a hacer nada más como unas siete personas. Es mi hermana. Creo que mi amiga Conchita. Viene Brice. A su hermana. Y también las dos señoras que vienen a recoger a la virgencita. A mi esposo. Y mis hijos y yo. Creo que ya somos todos. Porque mi prima no puede. Ni tampoco mi primo. Porque ellos van a estar despidiendo a mis otros primos. Que ahorita voy a ir a verlos en un rato más. Como en una hora y algo. Así que este. No vamos a ser muchas personas. Vamos a ser bien poquitos. Si acaso unos siete u ocho personas. Y también voy a hacer atole de piña. Pensé que íbamos a hacer más. Pero como la mayoría de mi familia van a estar despidiendo a mi primo. Que ya se regresa a Israel. Así que vamos a ser bien poquitos. Pero ya vinieron más ese día. Cuando hicimos lo del recibimiento. Ahorita nada más hacemos un rosario. Y ya se la llevan para otro hogar. Y varias de ustedes me estaban comentando en el video de hoy. Que son muy devotas de la virgencita de Fátima. Varios me estaban comentando también de su devoción por la virgen de Fátima. Por la virgen de Guadalupe. Como yo les digo siempre. Hay que tratar siempre de respetar las religiones. Porque todas las religiones cada uno es libre de creer en lo que uno piensa. O ir a la religión que uno quiere. Por eso es el respeto que se tiene. Y me dio mucho gusto que muchísimas de ustedes me estaban diciendo. Ay que bendición que tienes la virgencita de Fátima. Y toda esta semana estuvo con nosotros. Pero ya hoy se la llevan mis chicas. Así que aquí está. Se despide de ustedes. Más tarde les voy a mostrar. Porque todavía no la van a venir a recoger. Pero miren. Y es una virgencita tan linda. No, no, no. Hermosísima. Está bien linda. Voy a ponerme a cocer la comida. La voy a dejar yo creo a la mitad. Ya cuando sea más tarde la caliento. Para que así esté calientita cuando lleguen las chicas. La voy a dejar yo creo a la mitad. La voy a dejar yo creo a la mitad. Solo importas tú. Luego así tengo todo o nada. Porque solo sirve saber. Que aún no sueremos. Que me ponen prisa. Que me hace desata. Que luego de a poco me amara. Pero ya no se oído más. Que no necesito volver. No puedo arrancarse de ti. Oye mi amor. No me digas que no. Me pregunté cómo te conocí. Mis chicas y chicos. Vine a la casa de mi primo. Para verlos por lo menos. Ahí venía yo bien romántica. Ahí les voy a poner la playlist que traía. Por lo menos para estar con ellos unas dos horas. De ahí les traigo unos regalitos. Aquí llevo la bolsita. Y de ahí me voy a recoger a Daniel. Dios mío. Y regreso a la casa. A hacer el ator y hacer el arroz. Para la cena del ratito. En fin. Pero tengo que venir a verlos. Porque ya mañana se van. Tengo que venir. Así que vámonos. Vénganse. Mis chicas y chicos. Ya volví. Llegué derechito a hacer la comida. Llegué directito a cocinar. Ya estoy haciendo el arroz. Estoy haciendo la salsa. Porque ustedes saben. Ahorita se me va el día. En un rato. Cuando menos piense. Ya se me acabó el día. Así que estoy apuradísima mis amores. Haciendo todo. Y me falta todavía hacer el atolito. Pero ya ahorita termino. Me voy a apurar. Ya mi arroz lo estoy este friendo. Para que quede bien doradito. Y a seguirle trabajando. Saben que me cambié de ropa. Porque traía la blusita verde. Pero esa se me subía. Y a mí no me gusta andar enseñando la panza. Aunque el pantalón que traigo es hasta arriba. Es este. Arriba de la cintura. Pero de todas maneras no me gustaba. Este trajecito lo van a ver muy pronto. En un haul de Shein. Está hermoso mis chicas. Me lo acabo de poner con tenis. A unos tenis que tengo. Que tienen como este. O acabado de leopardo. Hermosísimo que está. Este set. Está divino. Me voy a pedir todos los colores que tengo. Ay mi honor. Es que puse a calentar la barbacoa. La estoy acabando de cocinar. Me voy a pedir. Si tiene más colores. No me he fijado. Pero me voy a pedir todos los colores. Está divino. Una cosa preciosa. Déjenme se lo muestro acá. No se va a ver bien porque no hay mucha luz. Pero vean esto. Ay. Está hermosísimo. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y está bien cómodo. Siento como si ando en pijama. Literal. Vean. Les va a encantar. Yo sé. Así que mis chicas. Cuando vean este video. Pídanse este trajecito. Que sé. Que lo van a amar. Tanto como yo. Yo creo que lo lavo. Me lo pongo otra vez. Es porque me encantó. Está bien bonito. Me fascina. De por sí. Últimamente me han gustado mucho estos sets. Así de dos piezas. Y les digo. Son muy versátiles. Y este aparte de la tela. Es este huevesecita. Así que te puedes poner una chamarrita. Y andas a gusto. O así. Sin nada. Hoy el día está muy bonito. La verdad. Estamos como a 62 grados. Así que no está este. No está frío. Está fresquito. Pero puede soportar. Pues cierto mis amores. Algunos de ustedes me preguntaron. Dónde compré este cucharón. Este lo compré. En la tienda. Que se llama. William Sonoma. Lo compré. Después del día de Acción de Gracias. Andábamos con mis hijos paseando. Y está bien bonito. Y la calidad de esa tienda. Excelente. Ahí me compré una tacita. Y este cucharón. Que es mi favorito. Para servir la sopita. Los caldos. Creo que es para pizza. Porque me dijo la muchacha. Que estaba una vez. Ahí. Que estaban. De las que trabajan. Me dijo que era para pizza. Dije. Yo no me importa. Yo la quiero para el caldo. Y está bien bueno. Miren. Bien bonito. Miren mis chicas. Mi amiga Leinda. Me trajo. Esta carnita. Bueno. No sé cómo se llama. Me dijo el nombre. De Barcelona. Fueron a pasear a Barcelona. Y me la trajo. Dice. Para que te la comas ahí. Con tu amor. Dije. Por supuesto. Que me la voy a comer. Por my love. Pero por supuesto. Que sí. Al ratito. Le voy a decir a mi esposito. Mira el regalo. Que nos trajeron. Los cazarubias. Esas carnitas. Saben bien ricas. Así con este. Con quesito. Y todo. Galletitas. Deliciosas. De hecho. Cuando fuimos. A donde. A New York. Hay un mercadito. Que es toda la comida de España. Comida súper rica. Y tienen muchísimas carnes. Eso sí. Lo que miren. Muchas carnes. La voy a salvar. Para una de estas tardes. Con mi esposito. Así. Él y yo. Para que nos tomemos una copita de vino. Un quesito. Y la saboremos. Thank you Milinda. Ya se van mañana. Se regresan a Israel. Pero ya se van a regresar para acá. Para California. Creo que en junio. Ya se les acabó el contrato. El trabajo de mi primo. Y se regresan a vivir acá. Para. Con la familia. Pero pues. Fue una experiencia bonita. Tiene sus cois. Sus contras. Como todos los países. Pero. Mi primo dice que no le gustó. A ella un poquito más. Pero mi primo dice que. Definitivamente no. Que no le gustó. Muchas cosas de aquí hay en Israel. Pero pues. Cada quien ¿verdad? Así que mis chicas. Voy a seguirle. Porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Gracias.